Música Niña recordad Hoy tus ojos tan finos en mí Revolta la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y esta noche vivía de lejos Te siento a venir Para, para, pa, pa Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, para, para para Niña, te dejo todos mis sueños Hoy esta noche lejos Nunca te puedo olvidar Niña, te dejo todos mis sueños Hoy esta noche lejos Pum, um ya que no voy a olvidar Jula belaz Adóis Taba que no voy a olvidar Taba que no voy a olvidar ¡Gracias!